¡Hola, Petstick! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica, espero que estén súper bien. Pues si vieron mi video anterior, ya sabrán que me estoy yendo en México, nos cambiamos de país, entonces pues prácticamente tengo que dejar casi que la mitad de mis paletas. Entonces en este video me van a acompañar a hacer esa selección. Y si estuvieron conmigo en el video de mi colección de paletas, se habrán dado cuenta que pues cada una de ellas están conmigo por una razón. Entonces pues no es tan fácil para mí separar mis paletas, pero bueno ya, es parte de la vida. Vamos a hacerlo en flash, porque si no, no voy a hacer nada. Muy bien, pues ok, vamos a iniciar con esta paletita de aquí. Y bueno, con más detalle y todos los colores lo pueden ver en mi colección de paletas. Esta paleta tiene pues lo que son tonos cafés, grises y pues bueno, al ser ese tipo de tonalidades, la verdad es que creo que sí la puedo encontrar por allá, pero esta paleta se la hurté a mi hermana. Entonces, como me recuerda ella, me la voy a quemar y si empiezo así no me voy a deshacer de ninguna. Pero bueno, ya, seguimos. Esta paleta de L.A. Color está súper bonita. También pues bueno, los tonos como pueden ver, están muy lindos, la he utilizado mucho. Pero esta sí la voy a dejar porque si la quiero de nuevo, pues ya la puedo conseguir. Y seguramente más barata de lo que me costó aquí. Esta paleta de aquí es de las paletas que se activan con agua. Esto también fue un regalito. Y pues bueno, no me quiero deshacer de ella, también por el tema de lo particular que es. Entonces, eso también se queda conmigo. La siguiente paleta es esta de aquí. Con esta paleta es con la que hago muchos de mis delineados de colores. Porque son literal pigmentos. Pero lo que vi es que la vendían en la tienda de 5 dólares. Entonces, la voy a dejar aquí. Y en caso de que la necesite nueva, pues bueno, la compro. Esta la estaré regalando. Esta de NYX Cosmetics. La Ultimate, que también tiene un chorro de tonos de color. También es muy linda. Pero bueno, tengo ahí mis sentimientos encontrados. Esta la voy a estar dejando también aquí. La voy a regalar. Muy bien. Ok, esta de City of Colors. Ya sé que también la venden a ella. Pero la verdad es que esta sí. No me quiero deshacer de ella. Entonces, esta sí me la voy a quitar. Ahora vamos con el tema de las... Aquí justo tengo mis dos. Ahí voy, ahí voy. Mis dos de Glam Light. Que tengo la Pizza Palette. Y tengo la de Nieve. Ice Cream. Sí, Ice Cream Dream. Entonces, esta de Dream está hermosa. Pueden ver. Estos tonos ya las conocen. Saben que es una preciosa de paleta. Y la Pizza Palette también está hermosa. Está gigante. Y sus tonos son súper bonitos. Pero bueno, siendo sincera, la que más utilizo es la Ice Cream. Entonces, también por el tamaño, me voy a estar llevando la Ice Cream. Y voy a dejar la pizza. Esta de The Iconic, que es de todo moda. La amo. O sea, esos glitter que tienen ahí. Yo soy amante. Si se pueden percibir de los tonos glitter solo emparrados en los párpados. Y esa me la quiero llevar. Pero... No, pues sí. Es que la voy a dejar aquí. Con el dolor de mi corazón. Bueno, la voy a poner en que me la llevo. Y al final, si veo que son muchas, esa la estaré sacando. Entonces, esa está en vernos. Ok, ahora de Lure. Tengo esta de aquí, que es la Carrusel. Que está súper bonita también. Los tonos rosas. O sea, esta paleta está preciosa. Lure Cosmetics. Me encanta. Pero... Revolution, que es esta de aquí. Que pues también está hacia los mismos tonos. Y por el tamaño, me voy a estar llevando... La de Revolution. Y voy a dejar la de Lure Cosmetics. Ok, no. Cambié de decisión. La de Lure. Pues bueno, hacer una marca... Este, una empresa que... De México. Y Revolution, pues allá la puedo conseguir. Voy a estar llevándome esta de Lure. Y voy a dejar la de Revolution. Shazá o Shazá o Shazá o Shazá. No sé cómo se pronuncia. Está muy linda también, pero esta sí la voy a dejar por acá. Porque ya llevo tonos del mismo tipo. Esta de Lissi McQuire de Colourpop. Definitivamente me la voy a llevar. Porque está casi nueva. Y los tonos... Me encantaron. Entonces... Es mi única paleta de Colourpop. Ya sé, ya la puedo seguir. Pero como la acabo de comprar... Me la voy a llevar. Esta de Juvia's Place... La verdad es que los tonos no me resaltan a mí tanto. Creo que le va a favorecer mucho a mi mamá. Entonces, este lo voy a dejar. Por el contrario... ¡Uy! Esta de acá, de esta otra de Juvia's Place... Estos tonos de aquí los amo muchísimo. Entonces, esto sí me la voy a deber quedar. De nuevo, si quieren ver Swatch y así... Vayan a mi otro video. Porque ahí duró como 5 horas hablando de cada paleta. Bueno, por un tema... Sentimental. Estas dos de Anastasia. Y porque las amo, la verdad... No las voy a dejar. Ya sé, podría comprarme ya otras. Pero... Pues estas sí... Este... Las utilizo mucho. Y pues... Una fue mi primera paleta de alta gama. Y la otra, pues me la dio mi esposo. Entonces, me llevo las dos. Este de Pink Up Cosmetics la voy a dejar. Como bien lo mencioné en mi video, tiene una pigmentación muy buena. De hecho, está dentro de mi Project Pair. Que ya no lo voy a cumplir. Pero no puedo con el tamaño de las sombras. No, no, no puedo. Entonces, pues bueno. Esta se queda. Esta de Huda Beauty me la voy a estar llevando. Porque también la utilizo mucho. Se me hace una paleta que puedes viajar con ella. Y te da mucha versatilidad por los tonos que tiene. Entonces, esta me la voy a estar llevando. Esta de Born to Run de Urban Decay. También es la única que tengo de la marca. Y también la utilizo muchísimo. Y también me la regaló mi esposo. Entonces, esta me la voy a llevar también. Y esta otra de Beauty Creations. Es mi única paleta de la marca. Es justamente la que tengo ahorita con el brillo brillo. Y la hago. Entonces, también me la llevo. Ah, me falta esta paleta de Jeffrey. De Jeffrey. De James Charles. Con Morphe. Es una paleta muy linda. Pigmenta bien. Pero, definitivamente estos mismos tonos ya los llevo entre otras paletas que traigo acá. Sé que habrá quien la pueda aprovechar mejor. Entonces, tampoco me la llevo. Ahora, tengo esta de Natasha Denona. Que es mi única paleta de la marca. Esta de las Chirris. Esta también me la voy a llevar. Tengo esta de aquí que es la Nuz. Que tiene cuatro tonos. Que esta me la regalaron. Esta la voy a dejar. Tengo este glitter. Este, lo voy a dejar aquí. Tengo este topper de Adara Cosmetics. Este, la verdad, lo voy a dejar. Porque suelta muchísima partícula. Y solo por eso lo dejo. Estos tres que tengo que son los multicromáticos o duocromáticos dependiendo de las sombritas que están aquí. Estos sí me los voy a llevar porque me costó muchísimo conseguirlos. Y, pues, sí. Esta la voy a dejar aquí. Este negro de Bisu, claro que me lo voy a llevar. Estos dos de Pink Up Cosmetics. Me encanta la fórmula de cómo están estos brillos. Pero me voy a llevar solo uno. Voy a llevarme este y este rosita lo voy a dejar. Esta paleta de Adara, que tiene siglos conmigo, me la voy a llevar, pero por melancolía. De hecho, ya casi ni la utilizo. No, más bien, ya no la utilizo, pero tengo, no sé, al menos, al menos once años con ella. Este topper lo voy a dejar. Esta paleta de L'Oreal Paris, también la voy a dejar por acá. Mis tres cuartetos que tengo ahorita vivos de Bisu, me los voy a llevar. Porque... Hashtag México. Este de Croma, está súper bonito. Este verdecito de aquí. Pero lo voy a dejar también. Vean qué lindos están. Este también está súper bonito. Está bien lindo. Este también lo voy a dejar aquí. Estoy lleno de pelusas. Esta que es la diamantina para aplicar en los ojos o en el cuerpito y así. Este me lo voy a llevar. Este. Ok. Y por último, tengo mi polvo de activación de color Rose Gold. Y este también me lo voy a llevar porque como me voy a llevar las gotitas, tendré que dejarle a la persona que se lo doy pues gotitas y pues no tiene. Entonces, me lo llevo. Y bueno, tomando en cuenta el número de paletas que me estoy llevando, este de aquí se queda. Es lo que es. Muy bien, pues bueno, de la misma forma voy a estar viendo cuáles son los, el resto de mi maquillaje que sí me voy a llevar, cuál voy a estar dejando. Pero pues, por lo pronto, esta era la parte que más me ha costado trabajo y ya formaron parte de ella. Voy a estar lo regalando pues a mi familia y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Espero que tengas un excelente mañana, tarde, día, noche, lo que sea que sea, donde quiera que estés. Te mando un fuerte abrazo, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.